Porque esto es un acto profético. Oshiu. Oshamamamabai. En el nombre de Jesús yo te activo. En el nombre de Jesús. Ese calzado Dios os saquea. Un nuevo caminar. Un nuevo caminar. En el nombre de Jesús. 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 Una mujer ángel. Una mujer de autoridad. El poder de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Oshamamabai. Orapapapapapa. Más. 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 Más en el nombre de Jesús.